¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de dificultad, pero ya saben, yo soy... A mí me gustan las cosas difíciles. Ahora, ¿cómo le pongo? ¡Eh! 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 ¡Pero cómo...? Ahí fue. ¡Tum! 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 A ver... ¿Cómo hago? Con Z de disparo... Z de disparo, ¿cómo salto? Control... ¡No! ¡A! ¡No! Este... ¡D! ¡No! Con Shift... Con Shift... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Save. Creo que es un punto de guardar. Esto es como checkpoint. Pero vamos a seguir con esto... Pero vamos a seguir con esto... ¡Tum! 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 ¡ Ok, muerte, muerte estúpida, muerte estúpida, a ver ahí, vamos chicos, a mi ningún juego me gana, yo aprendo mediante mis errores, ay ay ay, ya le cogí el chico, ya, y creo que mis captivos es allá abajo, ajá, ok, hey, comencé, ay, ya, ya entendí, creo que ahí tengo que meterle pique, darle a velocidad, me han averteido que esto es un juego demasiado con demasiada dificultad, pero ningún juego me gana como ya había dicho antes, lo prometo voy a pasar este juego hasta el final, hey, no me salió nada, a ver, aquí debe de haber una trampa, y bueno, pero bueno, debe de haber un truco allí, como, y con el doble salto llego allá, debe de haber un truco en este juego, debe de haber un truco en este juego, y por dios, por dios, por dios, por dios, por dios, por dios, a ver, aquí el truco, aquí, ahí fue, ahí fue, sigamos, sigamos, debe de haber algo, debe de haber algo, mire esto se está moviendo, se está moviendo, por eso estábamos viendo eso, esa espinita se mueve, esa espinita vale, claro,Love, esto se va hacer, karena estándar, aquí hay derecho a esta espinita, que CSHiQs, T+. 강elota y de su parte apretanda ... stickamos, 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 no paramos, no paramos, no paramos, no paramos, no paramos, hey, casi hago la grande, casi la hago, casi, casi no la cuento. Pero CHIIIC toohs!! A ver, me está comenzando a molestar porque es imposible, pero yo no me voy a rendir, yo no me voy a rendir, no me voy a rendir, y por dios, esta es mi primera IWANNABE de primera parte, por dios, por dios, me alteré, Steve, me distrae, por dios, me distrae, era mi hermanito que me estaba hablando, uy por dios, no pasó nada, ay por dios, sigamos, 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 no, no le ganes nuestra regla, a ver, a ver, a ver, aquí debe de haber un truco, ya, ya, pero como, como, ay, por dios, ese muñequito me recuerda a Superman, bueno, se parece a Superman, aunque Superman es inmortal, que estúpido que estoy haciendo, que estoy haciendo, que estoy detecte, pero mira, como quieres que llegue allí, pico, es imposible, un ratito, un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ys. Muchas gracias. 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 Un원. 市 inches. הדos. v- veres. veres. Plámenos. aquペndos. añ esa vez. voy a quedar No me tiran en mi guarda, saca la madre después Volví Tuve un problema de ira Pero no importa, no importa, no importa Vamos, vamos 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 Seguimos Bueno, por lo menos todavía me quedo un poco de humor Lo siento chicos, desde que no pudieron ver la muerte por accidente apreté el botón de dejar de grabar por un ratito Se me salió y va a apretar la Z, es que está al lado de la Z Es el mayor y menos El signo mayor y el menos Las dos poquitas abiertas por un lado y al otro Ese es el botón con el que grabo Sí Ese es el botón con el que grabo Y como está al lado de la Z a veces me confundo y se corta el video y otra vez Me muero Por dios Decidido, odio este juego En serio, odio este juego Y espero que sea un juego Así como lo llaman Juego aleatorio Juego al azar Cómo llaman estos juegos así que no más lo juegas un ratito y ya no lo dejas de jugar sin partes A ver Vamos a decirle juego aleatorio Juego aleatorio Estamos jugando un juego aleatorio Hagamos un rato Se quedó Otra vez El problema No creo en serio, no lo creo No sé qué pasa con este maldito juego Y espero que no me haga el chiste cuando estoy a punto de guardar Porque ahí sí, te juro que rompo el teclado No jura hermano, no No, 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 no Pero bueno, sigamos Con el sufrimiento Con el sufrimiento Con el sufrimiento por favor, ya dale, no seas batracio A ver Así 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 Me callo, mejor me callo ahorita Chicos voy a llegar Voy a llegar Llegué, 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 llegué Ahora ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dame! Espérate, no se va atrás No, 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 no Waaaaaaaaa Ahhh include Raaaaaaa Gane mil, diez mil, cien mil, no se cuantos puntos gane, llegue allí y dice que gane puntos y de eso se trató todo el juego, sufrir y sufrir para que al final me maten y solo gane unos puntos inservibles, en serio? Pero que? ¡Suscríbete al canal! ¡Fry time! ¡Fry time! ¡Fry time! ¡Suscríbete al canal!